Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Longines es una de las marcas suizas más antiguas, conocidas y populares. Fundada en 1832 en la localidad suiza de San Imier, donde aún tiene su sede principal, Longines se destaca por ser la marca registrada en activo más antigua del mundo, junto con su icónico logo, un reloj de arena alado. Además, Longines fue pionera en la mecanización e industrialización de los procesos de fabricación de relojes suizos a finales del siglo XIX, una era en la que la producción estaba en manos de artesanos independientes que fabricaban cada pieza de manera separada. La marca cuenta con un extenso catálogo de innovaciones técnicas en calibres y diseños. Entre los modelos más conocidos e icónicos se encuentran el Legend Driver, un reloj de submarinismo, y el Our Angle, diseñado en colaboración con el piloto Charles A. Lindbergh, como instrumento de navegación para aviadores. Longines también es famosa por su relación con el mundo de la hípica desde finales del siglo XIX, una conexión que sigue vigente hoy en día gracias a su patrocinio de diversos eventos hípicos y otros eventos deportivos. Esta asociación subraya la elegancia y precisión que la marca siempre ha representado. Desde hace muchos años, Longines forma parte del gigantesco Grupo Swatch. A diferencia de otras marcas del grupo, ubicadas en el segmento medio-bajo, como Tissot, Hamilton y Sertina, Longines mantiene una cierta independencia y estructura propia dentro del conglomerado. Esto incluye una sede independiente en Saint-Nimier, al igual que otras marcas del grupo de segmentos superiores como Omega, Breguet y Blackpain. Este factor, junto con otros aspectos, le otorga a Longines un posicionamiento especial dentro del grupo. Por su lado, su prestigio e imagen son de lujo. Por otro, sus relojes se ofrecen a precios relativamente accesibles. Esta combinación convierte a Longines en un ejemplo perfecto de lujo asequible. Impulsada por el grupo Swatch, que ha estado posicionando a Longines dentro de este segmento, la marca sigue una estrategia de lanzar productos de alta calidad y diseños acertados a precios muy competitivos. Aunque aún se consideran relativamente altos, estos precios son bastante contenidos en comparación con la calidad ofrecida, reafirmando la posición de Longines como una opción ideal para aquellos que buscan lujo sin arruinarse. Por lo general, los relojes Longines Conquest suelen tener un diseño sencillo, sin complicaciones ni detalles extravagantes, y con una apariencia elegante pero discreta. Sus características destacables incluyen biseles lisos y pulidos, tamaños moderados, entre 39 y 41 milímetros como máximo, y un brazalete que garantiza mayor durabilidad. La principal virtud de estos relojes es su versatilidad. Son perfectos tanto para el uso diario como para ocasiones formales, sin desentonar en ambientes informales. Uno de sus modelos más populares es el Longines Conquest Sport. Este es un ejemplo perfecto de un reloj que puede funcionar como el único que necesitas. Este modelo combina un diseño sencillo, sobrio y elegante con un toque deportivo. Gracias en gran medida a su brazalete de acero, lo que lo hace muy versátil. El Conquest Sport está disponible en varios tamaños y acabados, con movimientos de cuarzo y automáticos. Quizá la versión más representativa sea la automática con brazalete y esfera negra. En este caso, el modelo elegido es el de 41 milímetros, aunque también se ofrece en tamaños de 34, 39 y 43 milímetros. El brazalete es robusto y está muy bien construido, con eslabones centrales pulidos y laterales cepillados. El cierre es de tipo mariposa en acero macizo, con el logo y el nombre de la marca grabados, añadiendo un toque de clase y durabilidad. La esfera del Longines Conquest Sport está lacada en negro y representa índices rectangulares recubiertos de superluminova. A las 12 horas y las 6 horas hay números arábicos sin luminescencia. Aunque la luminosidad no es extremadamente potente, es suficiente para leer la hora claramente durante toda la noche. Junto al marcador de las 3 horas se encuentra una ventana de fecha. Las agujas de horas y minutos tienen forma de espada y también están cubiertas de lumen en su parte central, mientras que el segundero es un fino estilete sin luminescencia. El Longines Conquest Sport cuenta con un cristal de zafiro con varias capas de tratamiento antirreflejos en su parte interior. Su corona es roscada, algo poco común en este tipo de relojes a menos que formen parte de colecciones marinas, como el Omega Acuaterra. Pero lo que realmente destaca es su resistencia al agua de 300 metros, una característica rara en relojes de este estilo, lo que subraya su diseño para el uso diario en una amplia variedad de situaciones. Es indudable que el Longines Conquest Sport se inspira en las líneas estéticas de un ícono de la relojería como el Rolex Explorer, pero tiene suficiente originalidad y carácter para no ser considerado una mera imitación. Es un reloj con personalidad propia, con una estética cuidada y unos acabados de alta calidad que superan las expectativas para su rango de precio, que oscila los 2.000 pesos mexicanos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima!